La ruta hacia Totonicapán, hace algunos minutos, fue el escenario de un fuerte accidente de tránsito, en el cual se ve involucrado un microbus y un vehículo liviano, un vehículo pequeño. Pero para tener más detalles al respecto, nos vamos a enlazar vía telefónica con nuestro compañero, el periodista Leopoldo Batz, quien se encuentra cubriendo la información, nuestro corresponsal desde Totonicapán. Leopoldo, buenos días. Buenos días, esta es la información desde Totonicapán. En el kilómetro 196, en horas de la mañana, se registró un accidente en donde colisionaron dos vehículos, uno del transporte colectivo y un vehículo pequeño, del cual salieron heridas tres personas que fueron trasladadas por los bomberos voluntarios y bomberos municipales a la emergencia del hospital de Totonicapán. Aún se desconocen las causas y en estos preciosos momentos, una grúa está trasladando a los dos vehículos a los predios correspondientes para dejar expedito el paso vehicular, ya que los dos carriles fueron completamente bloqueados a consecuencia de este accidente de tránsito, del cual hay dos personas que se encuentran con pronóstico reservado en el Hospital Nacional de Totonicapán. Se informaron los bomberos voluntarios. Aún no se tienen los datos completos de las personas que salieron heridas en este accidente, pero la vía sigue bloqueada en estos momentos, hay una vía todavía alterna para poder circular sobre este lugar que es el carril auxiliar, la vía de ingreso a la ciudad desde Quetzaltenango hacia Totonicapán, en donde se podría tomar esta vía para evitar las largas filas y los atrasos a consecuencia de este accidente sobre la ruta en el kilómetro 196, en el lugar más conocido como Los Oídos. Este es el informe preliminar del accidente de tránsito suscitado el día de hoy en horas de la mañana. ¿Poldo, se tiene conocimiento? ¿Se sabe qué fue lo que sucedió? ¿Qué pudo haber provocado que estos dos vehículos perdieran el control? Aún no se tiene el conocimiento, las autoridades están presentes en el lugar, pero esta es una vía rápida, en este lugar se han suscitado varios accidentes, ya no podrían ser el mal estado de la carretera y algunas curvas peligrosas y el exceso de velocidad que a veces los transportistas abusan en este sector, que es una vía rápida de tránsito fluido en estas horas de la mañana. Leopoldo Batz, muchísimas gracias. Nuestro compañero, el periodista Batz, desde Totonicapán, reportándonos la situación, lo que sucedió hace algunos minutos en el kilómetro 196 en la ruta hacia Totonicapán. Ahí podemos observar cómo quedaron estos vehículos involucrados. Un microbus de transporte que transporta personas desde los sectores. Estamos viendo que estaba cargado, varias personas resultaron heridas, las cuales ya fueron trasladadas al hospital de la región, al hospital de Totonicapán. Por otro lado, este vehículo pequeño, este sedán que quedó completamente destruida, la parte frontal del mismo. Así que, señores, por favor, muchísima precaución. Leopoldo mencionaba algo, las malas condiciones de la carretera, precisamente en este cruce que va desde los cuatro caminos hacia Totonicapán. Es un poco complicada porque la carretera no está en el mejor estado y además esta carretera está acompañada de muchísimas curvas y en algún momento bastante barranco por los alrededores. Así que, por favor, señores, muchísima precaución al conducir en cualquiera de las carreteras de Guatemala.